Quienes están hablando esto, es decir, portavoces del PSOE y de Podemos están reprochando al Partido Popular que no cumpla la Constitución. Lo dicen los que acaban de indultar a los que dieron un golpe de Estado contra la Constitución, a los separatistas catalanes, lo dicen los que gobiernan con los herederos de quienes volaban la nuca a los españoles porque querían cargarse la Constitución española. No tienen vergüenza, invocan la Constitución cuando les conviene y además lo hacen de forma torticera. El Partido Popular no está incumpliendo la Constitución. ¿El Partido Socialista quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial? Pues es muy simple que ponga sobre la mesa el nombre de una serie de jueces independientes, es decir, no vinculados al Partido Socialista, no vinculados a Podemos, no vinculados a los separatistas, no vinculados a quienes quieren cargarse la Constitución, que los ponga sobre la mesa y diga, mira, estos son mis candidatos, jueces independientes, dispuestos a regir el Poder Judicial. Vótalos PP. Y el PP no tendría más remedio que votarlos. ¿Cuál es el problema? Que no quieren poner jueces independientes. Quieren poner jueces manipulados por los partidos y no por cualquier partido. Lo que quieren es poner jueces, la mayoría de los cuales estén manipulados. Por el PSOE, por el Podemos y por los separatistas. ¿Por qué? Pues porque quieren nombrar en la carrera judicial a una serie de jueces que tapen sus corruptelas, que tapen sus corrupciones al por mayor, que perdonen a los que dan golpes contra la Constitución. Eso es lo que quieren. Y quieren, por supuesto, copar el Tribunal Constitucional. Necesitan, por todos los medios, llegar al Tribunal Constitucional a hacerse con una mayoría para ofrecerle a los separatistas catalanes una posibilidad de hacer un referéndum, que es absolutamente ilegal, es absolutamente inconstitucional. No existe posibilidad ninguna en la Constitución española de hacer un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Ya lo ha dicho.